Hoy día estamos en la Junta de Vecinos Jorge Telier, instándolo a que sean ellos portadores reales de las necesidades y solucionadores de las necesidades de su sector. Esto de los presupuestos participativos es un hito importante y es un hito importante de participación real de la ciudadanía, participación real de los dirigentes en determinar junto con los vecinos cuáles son las necesidades del barrio. Hay una postura del municipio del orden de los 250 millones de pesos cada año en que son los vecinos los que únicamente y exclusivamente definen qué hacer. Y esto es bueno porque nuestra sed se mejoró y este otro año vamos a seguir luchando con toda la gente de la población de Dinamarca. El sueño más grande que tenemos es tener nuestro paradero y tener toda nuestra población con señal ética. Ojalá todas las juntas de vecinos participen este año. Ahora también van a participar las agrupaciones. O sea, las funcionales es un aporte que también les va a servir a las juntas de vecinos. Les va a servir a los grupos que hay y les va a servir a las juntas de vecinos. Así que un muy buen año los no esperan. Y hasta hoy, de los mil millones de pesos entregados en los últimos cinco años a los dirigentes sociales, nunca ha faltado un solo peso. Yo me pongo de pie ante el trabajo de los dirigentes sociales. Sería imposible que nosotros, como municipio, ejecutemos los 100 proyectos que ellos ejecutaron el año recién pasado, en el último año del presupuesto participativo. Yo me siento orgulloso de ellos. Me siento feliz de poder seguir entregándoles la responsabilidad. Porque no tengo ninguna duda que no están en condiciones de fallarle a nuestra ciudad de Villalemana. Todo lo contrario, la entrega es incondicional, desinteresada y sin que absolutamente nadie los pueda apuntar con el dedo. Los felicito.